¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Vamos a revisar este maquillaje que tengo acá, que es un ahumado con un toque de brillo en el animal. Así que bueno, este maquillaje como pueden ver ya tengo puesto esta partecita, solamente falta lo que es lo demás, todo esto. Y si escuchan algún ruido es porque está mi bebé. Y bueno, vamos a comenzar primero con una cinta. Esto nos va a ayudar muy bien a poder hacer este corte de aquí. Así que vamos a usar. Yo todavía no he hecho mi ceja, pero este de aquí lo vamos a utilizar no súper pegado, porque luego cuando lo ponemos demasiado pegado, se nos pone como un poco irritado nuestro ojo. Entonces no queremos eso. Ok, yo lo voy a pegar. Y ahora voy a estar utilizando mi corrector, este de Lourdes, que como saben es mi favorito. Y vamos a utilizarlo con esta brochita que es de OPV. Y lo vamos a aplicar. Ya luego podemos hacer las cejas, si es que quieren las hacemos después. Como ustedes gusten. Ok, vamos a aplicar este corrector aquí. Bueno, chicas, vamos a comenzar con esta paleta de Jeffree Star y vamos a aplicar este color que nos va a ayudar para utilizarlo como transición. Así que vamos a utilizar con esta brocha que me encanta, que es de unicornio, que es grandecita. Y esto nos va a ayudar mucho. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo en este huesito que tenemos aquí. Sin miedo, vamos a difuminarlo bien. Pero este es el color que yo quiero como que ponerlo en el fondo y como pueden ver se nota. Es un ahumado dramático y marcado. Entonces aplicamos esta sombra de transición. No importa que se te pase hacia abajo, no hay ningún problema. Yo lo estoy aplicando otra vez. Este mismo color lo voy a estar aplicando varias veces hasta más o menos lograr el color que yo quiero. Me gusta bastante esta brocha. Me ayuda bastante a difuminar muy bien. Bueno, ya tenemos este color aquí. Ahora, lo que sí utilicé fue un gel. Ustedes saben que hay muchas maneras de hacer un ahumado, pero a mí me encanta hacerlo con gel. Y voy a estar utilizando este. Disculpen, mis uñas cada vez tengo menos. Bueno, voy a utilizar con esta chiquitita. Y lo que vamos a hacer, como ya tenemos la cinta, entonces vamos a marcar todo nuestro párpado móvil. Ay Dios, me manché. Vamos a aplicarlo aquí. Yo lo apliqué en el párpado móvil. Ven que la oscuridad no se ve bien extendida, sino que solamente se enfoca en el párpado móvil. Nada más aquí lo vamos a aplicar y vamos a rellenar este espacio que hemos realizado. Ok, así. Ok, apenas tenemos esto ya sabemos hasta dónde tenemos que llegar y todo eso. Yo voy a agarrar una brochita que tengas para utilizar sombra negra y lo que yo voy a utilizar es usar una sombra negra, claro. Voy a utilizar la de Bisú y es la sombra mate. Y lo que vamos a hacer es sellarlo antes de empezar a remover. Bueno, es como yo lo hago, ¿no? Entonces vamos a agarrar un papelito. Vamos a quitarle un poquito el exceso por si acaso. No se nos vaya a hacer un super manchón. Y lo que yo voy a hacer acá es difuminar un poco las orillas que he marcado con el gel. El aguado por sí siempre nos toma bastante tiempo en andar difuminando, de tratar de que se vea bien. Voy a seguir agarrando sombra de poquito en poquito y voy a ir difuminando. Ok, aplicamos de esta manera. Se escucha un río de los carros, disculpen. Bueno, ya que tenemos este color, ahora voy a agarrar otro color. Otra brocha, por ejemplo, como esta. Si tienes una más pequeña, mejor todavía. Vamos a aplicar. A ver, déjenme ver, que no me acuerdo cuál fue la paleta que utilicé. Fue la misma de Jeffree Star. Y vamos a poner este color de aquí, que es un color hermoso. Y vamos a empezar a difuminar. Pero para eso no voy a agachar mucho así, porque si hago así, voy a ocupar mucho esta parte y no quiero. Entonces voy a echar un poquito mi cabeza hacia atrás. Y voy a empezar a difuminarlo. Así. No tengan miedo, porque por sí esto nos va a tomar bastante tiempito. Voy a agarrar y voy a aplicarlo aquí encima. Puedes aplicarlo encima de la sombra del gel negro, no importa. para poder rellenar esos espacios que hemos dejado. Entonces no te olvides de marcar esta parte de la cinta. Así. Ok. Voy a volver a poner la sombra marrón en la división del tono negro. Ok. Más o menos va entrando en forma. Ahora, lo que sí voy a hacer es volver a agarrar sombra negra de la división. Vamos a estar en ese transcurso, cambio y cambio paleta. Voy a utilizar la sombra negra y lo voy a estar aplicando a toquecitos. Y más o menos recuperando el espacio donde estaba la sombra negra. Bueno, el espejo lo tengo para allá, entonces tengo que andar mirando para allá, porque no encuentro todavía un espejito que me quede así como que preciso a la hora de grabar. Les aplicamos esta sombra negra. Por eso que yo les digo que no vayan a pegar su cintita muy pegadita. No la vayan a poner tan pegadita. Ok. Así. Porque van a agarrar sombra negra y la van a poner y van a hacer esta pequeña, van a repintar esta línea. Y vamos a jalar hacia este espacio. Ahí. Ahora, no te vayas a asustar si es que te manchas abajo porque todavía no tenemos base, así que no hay problema. Entonces vamos a rellenar estos espacios así sin temor. Bueno, lo que sí también agarré fue la paleta de Huda Beauty. Disculpenme que no voy a hacer mucho corte en este video. Ya van seis minutos corridos. Voy a utilizar la paleta de Huda Beauty porque la de Huda Beauty también es muy buena. La sombra negra es buenaza. Entonces vamos a ponerle para darle más intensidad a este ahumado. Bueno, a veces cuando queremos hacer ahumado, a veces siempre es muy trabajoso. Pero pues si queremos un maquillaje ahumado tenemos que dedicarle tiempo. Ok. Vamos a agarrar ahora la primera sombra que hemos utilizado. Bueno, chicas, ahora vamos a agarrar, como les digo, esta sombra. Tuve que ir a atender a mi niña. Vamos a empezar a difuminar todo este espacio de aquí. Nuevamente vuelvo a agarrar la sombra marrón en forma circular. Ahora voy a utilizar de esta paleta de Tarte, 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 Tarte. Una sombra cremita. Y vamos a pasarla aquí. Sin miedo. Ok. Y volvemos nuevamente con la sombra. Voy a retocar un poquitín nada más lo que es esta partecita. Si es que hace falta. Si no, la dejan ahí nada más. Pero esta parte de mi párpado se nota aquí un algo rarito. Es por las venitas que tengo y hace que se vea más rarito cuando hago un ahumado. Bueno. Retocamos un poquitín aquí. Voy a marcar aquí nuevamente esta parte. Y como les digo, no se olviden aquí. Ahora, en la línea del agua voy a estar utilizando este lápiz bronce que es de NYX. Es muy lindo. Y quise variar porque normalmente utilizo negro. Así que cambiamos por otro color. Bueno. Y también en el lagrimal voy a estar utilizando estas sombritas de acá que es el Doll Station. Que la verdad quedé enamorada de estas. Estas de acá. Y voy a utilizar este de aquí. Miren. Es el que utilicé yo. Son unas sombras muy lindas. Entonces voy a utilizarlo aquí en mi lagrimal. Porque yo quiero resaltar mi lagrimal. No quiero que sea completamente negro, negro, negro. Bueno. Ahora que ya tenemos más o menos este color. Lo estoy aplicando con esta brochita. Aplico esta. Son unas sombras bien brillantes. La verdad que a mí me encantaron. Y yo pues quise que se note tanto brillo. Por eso que le puse otro más. Pero ya dependiendo chicas. Porque depende de ustedes. Si les gusta más brillo. Le pueden poner más. Este maquillaje no va a llevar delineado. Así que así nada más. Ahora mientras eso. Vamos avanzando con las cejas. Voy a estar utilizando este. Y voy a usar mi brochita de cejas. ¿Dónde está? Ok. Voy a utilizar el de YC. Me encanta este. Se ve súper lindo. Ok. Vamos a marcar las cejas. Sin hacer ningún gesto. Sin hacer así. Sin hacer así. Nada. Solamente tranquilas. No se asombren. Ok. Vamos a marcar la ceja. Ok. Vamos a terminar. Donde está la cinta prácticamente. Bueno. Ya pueden ver ustedes. Ya hice más o menos los bordes. Ahora solamente la voy a rellenar. La parte externa. La voy a hacer un poco más marcadita. Bueno. Ya dependiendo de ustedes. Cómo hacen sus cejas chicas. Porque tal vez hay chicas que lo hacen más sutiles. Más así. Más este. Más chiquitas. Bueno. Yo me voy a hacer un cejón tipo cuerno. Voy a utilizar mi corrector. Tor. Aquí vamos a. Solamente un toquecito. Nada más le voy a poner. Porque ya tengo el maquillaje. Ok. Hacemos esto. Y aplicamos aquí nuevamente. Bueno chicas. Ya tenemos las cejas. Ok. Ahora. Vamos a retirar esto. A limpiar. Les cuento que no tengo de toitas maquillantes. Se me ha acabado. Voy a utilizar estas pestañas que yo junté. Que son de Luxe Lash. Luxe Lash. Y la verdad que me encantan mucho estas pestañas. Les cuento. Voy a utilizar la máscara de pestañas. Antes de poner la pestaña postiza. Un poquito nada más. Porque la verdad no me gusta aplicar mucho en mis pestañas naturales. Bueno chicas. Mientras que voy a esperar que seque mi pegamento. Voy a utilizar mi base. Ok. Y vamos aplicando. Esta base de acá me gusta. Y me encanta esta brocha de Lour. Es muy buena. Me gusta la manera en cómo aplica la base. Me gusta bastante. La verdad que me fascina. Bueno ahora si voy a poner las pestañas. Bueno chicas. Ya que tenemos la base. Todavía falta sellar todo eso. Vamos a ir aplicando la sombra esta de aquí. Esta marrón. Vamos a aplicarla aquí abajo. Sin miedo. Aquí. Así. Ok. Ahora utilizo la de acá. Pero sin olvidarte. Que tienes que retocar la sombra negra. Porque ya que hemos puesto esto. Se va como que deteriorando un poquitín. Voy a poner acá. Bueno ahora después de eso vamos a pasar máscara en nuestras pestañas de abajo. Ok. Vamos a ponerle aquí también unos. Se ha manchado. Ok. Vamos a pasar dos capitas. Discúlpame la cara que tengo que poner. Voy a poner solamente una cosa que si no es de corrector. Y lo voy a poner solamente en esta zona. Bueno chicas. Ya utilicé mi polvito. Ahora voy a utilizar un polvo para hacer contorno. Voy a utilizar este. Que me encanta que es de Urban Decay. Y ahí le voy a quitar un poco el polvo que apliqué. Ahora voy a utilizar rubor. Y este es el terracota. Que es de Lour. Que la verdad. Ese es el que más me gusta. Ahora voy a utilizar los iluminadores de Huda. Mis pómulos. Bueno el labial que voy a utilizar va a ser este. Pero tú puedes poner cualquier otro. Y bueno es el que yo voy a usar. Este. Y bueno chicas. Así es como acaba mi look. Ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten. Los accesorios siempre son buenos acompañándose un look. Y bueno yo la verdad quise ponerle estas argollas. Aunque no juegan con este collar. Pero no importa. Y bueno ya ustedes lo pueden acompañar con lo que gusten. Y pues la verdad a mi si me gustó hacerlo con el cabello recogido. Y bueno eso sería todo. El labial lo pueden cambiar también. Si es que gustan lo pueden poner otro color. Pero esta vez utilicé el de Light Splash. Que está muy lindo también. Es mate. Y pues que más les puedo decir chicas. La verdad que a mi me gustó mucho este look. Espero que les haya gustado bastante este ahumado. Que es un poquito difícil tal vez para algunas. Pero es solamente es cuestión de practicar. Yo llevo años practicando maquillaje. Años y años desde el 2009. Y la verdad hasta el día de hoy no termino de aprender. Así que bueno chicas. Simplemente no se desanimen por los ahumados. Así que bueno espero que les guste este maquillaje. Si te gustó regalame un dedito arriba. Suscríbete al canal. Puedes compartir también el video con tus amistades. En el lugar que tú quieras. Así que nos vemos chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!